Y aunque haya sacado varios vídeos al respecto, de verdad a mí que vengan y me lo expliquen. El FC Barcelona en un solo día ha hecho oficial los fichajes de Kessie y de Andreas Christensen, cosas que de verdad solo pueden ocurrir en España. Un club que no es que tenga una deuda enorme, porque ya os he comentado que no necesariamente es el problema, sino que lógicamente tiene muchos, muchos, muchos vencimientos a corto plazo de esa deuda que ese sí es el problema y que teóricamente no le da para llegar a fin de mes, acaba de anunciar dos fichajes. Yo de verdad que me flipo con este tipo de noticias porque al final estamos todos con el rollo de no tienen dinero, no tienen ni para pipas, no van a hacer nada, están flipando, no sé qué, pero cuidado con la ventanita de invierno que se marcó el Barça a nivel de fichajes, la última ventana de invierno y ojo con la que se está marcando en verano también, que ya de momento ha igualado al Madrid y si no recuerdo mal, bueno, a lo mejor incluso tener algún fichaje más por delante, la verdad es que no lo sigo demasiado, pero que Andreas Christensen y que si hayan sido anunciados encima en el mismo día, si todavía te viene un Lewandowski, yo ya de verdad no sé qué pensar, que al final básicamente en el fútbol da igual la gestión económica que hagas, porque al final siempre tienes recursos para tirar de los mejores, o si no, no me digáis que esta no es la imagen que está transmitiendo el Barça, que al final aquí no pasa nada y que se puede hacer lo que quiera porque esto es Hollywood, así que bueno, pues nada, que venga alguien y me lo explique si es que efectivamente estaba el Barça tan arruinado, porque yo de verdad que ya no tengo tanta certeza de ello.